La denuncia ciudadana juega un papel muy importante en la guerra contra las pandillas, ya que con ellos se logra identificar con mayor facilidad a los integrantes de los grupos terroristas. Este fue el caso de estos tres peligrosos sujetos que tras ser capturados ya no generarán zozobra entre los salvadoreños. Tras recibir una denuncia anónima, agentes de la sección táctica operativa de la Policía Nacional Civil de la Delegación de Soyapango lograron la captura de estos tres peligrosos sujetos que se escondían en los alrededores del río Las Cañas en la comunidad Las Lilas. Esto, en el municipio de Ilopango, habían montado un campamento improvisado donde se resguardaban de las inclemencias del tiempo. Los sujetos fueron identificados como Rafael Alexander Ramírez Chávez, de 29 años, alias Moreno, el cual era perfilado con el nivel dentro de la estructura delincuencial de soldado y residente en la colonia El Tesoro en Olocuilta, en el Departamento de La Paz. También fue capturado Eduardo Elías Caispal, portillo de 24 años, alias Cotuza, también con el nivel de soldado dentro de la estructura criminal y residente también en la colonia El Tesoro en Olocuilta. Y por último, José Efraín Caballero Ramírez, de 28 años, alias Moreno, residente en la comunidad Las Lilas, esto en Ilopango, en el departamento de San Salvador. Durante el procedimiento a estos terroristas se les incautó 175 porciones de marihuana, por lo que enfrentarán cargos por agrupaciones ilícitas y tráfico ilícito de drogas. Para ambos delitos, según las más recientes reformas, al Código Penal serán castigados de ser culpables de entre 20 a 30 años cárcel. Y siempre en Sollapango, pero específicamente en Sierra Morena, dos peligrosos pandilleros fueron capturados por la Policía Nacional Civil durante un operativo. Entre los detenidos están Giovanni Stanley Ramírez, de 34 años, alias El Necio, quien tenía el rango de palabrero de la clica 16 locos albatruchos del programa Santa Lucía. Este sujeto ya tenía antecedentes penales por varios delitos, como extorsión y robo. En el procedimiento también se capturó a David Arnoldo Cortés López, de 22 años, alias Colocho, quien según la policía era el encargado de recoger las extorsiones en la zona de Sierra Morena, Sollapango. Estas capturas fueron efectivas tras recibir una denuncia anónima. Y también más de 50 terroristas han sido capturados durante las últimas horas en Sollapango y otros municipios de San Salvador, gracias a los diferentes operativos ejecutados 24-7 para llevarle tranquilidad a la población honrada y trabajadora, que por años vivió con temores, incluso de poder denunciar. A estas celdas de la delegación policial fueron llevados 48 terroristas, capturados en las últimas 24 horas, entre ellos 11 mujeres. Más de 25 de estos fueron detenidos en varios puntos de Sollapango y el resto en Ilopango, específicamente en la residencial Altavista. Un gatillero de la MS-13 también fue sacado de circulación, identificado como Anderson Muñoz Cuellar, de 20 años, quien fue ubicado en la colonia Las Margaritas y es señalado de cometer múltiples homicidios en la zona. Durante los operativos que culminaron con dichos arrestos, además fueron incautadas 63 porciones de marihuana, 75 de cocaína, 25 teléfonos celulares y un arma de fuego 9 milímetros, lo que será anexado a sus expedientes. Los miembros activos y colaboradores presentados deberán responder ante los tribunales por varios delitos, como agrupaciones ilícitas, extorsión, portación ilegal de armas de fuego, amenazas, entre otros. Tanto la Policía Nacional Civil como la Fuerza Armada y la Fiscalía General de la República continúan trabajando coordinadamente en medio de la guerra contra las pandillas para enviar a prisión a todas las personas vinculadas con estas estructuras criminales. Y también la Fiscalía General de la República continúa sumando esfuerzos para que los terroristas capturados durante el régimen de excepción enfrenten la justicia. El titular de la institución, Rodolfo Delgado, informó en su cuenta de Twitter que a la fecha ya son 31 mil 480 los capturados durante el régimen de excepción que permanecerán en detención provisional, mientras continúa el proceso en su contra. Además, destaca que el trabajo articulado entre instituciones de Estado permite erradicar las agrupaciones criminales que tanto daño le han causado al país. Solo ayer el Ministerio Público logró que más de 217 pandilleros que operaban en diferentes municipios de los departamentos de Chalatenango, La Libertad, La Paz, Cabañas, San Vicente y Cuscatlán se mantengan en prisión preventiva. Estos sujetos serán procesados por los delitos de agrupaciones ilícitas. Y les contamos que también en las últimas horas se registraron cero homicidios y lo vemos en pantalla conforme a la publicación de la Policía Nacional Civil en Twitter. Finalizamos el miércoles 8 de junio con cero homicidios en el país y también en esta publicación habían adjuntado los gráficos que estaban demostrando que prácticamente esta cifra se mantiene así desde hace varias semanas como parte del resultado del plan control territorial y también del régimen de excepción.